Los uniformados se formaron e ingresaron súbitamente a todos los pabellones del CDS de Riobamba, con la primera misión, movilizar a los PPLs hasta los patios del centro carcelario. Con el aval de la Fiscalía General estamos cumpliendo con esta misión, en el cumplimiento estricto de verificar que no se ingresen objetos prohibidos a los centros carcelarios. De manera simultánea, un registro minucioso se ejecutaba en cada una de las celdas, los talleres, áreas verdes y hasta en las garitas. No era de sorprenderse que los internos, para evitar los controles, camuflaban inclusive bajo la tierra tacos de dinamita, buenas paredes, droga. Con el personal especializado se está levantando lo que es el tema de sustancias, entre ese tipo de elementos, tanto en el pabellón de hombres como en el pabellón de mujeres. Para esta incursión la policía realizaba un control aéreo, y además movilizó tecnología que permitió identificar en varios puntos artefactos eléctricos y dispositivos móviles. Aquí este aparato detecta lo que es dispositivos electrónicos. Con este accionar se pretende evitar especialmente el uso de armas o la utilización de medios de comunicación que estarían bajo el poder de los PPLs. A través de estos operativos comenzar a limpiar los centros carcelarios fundamentalmente acá en la ciudad de Rivamba. Hasta el cierre de esta edición la rueda de prensa anunciada nunca se concretó.